El 24 de noviembre de 2020, la ciudad china de Xi'an y la ciudad española de Valencia, situada en la costa mediterránea, firmaron el Acuerdo sobre el Establecimiento de Relaciones de Ciudades Hermanas, con lo que se creó oficialmente este vínculo cordial. En Xi'an muchos jóvenes suspiran por la bella y soleada ciudad de Valencia. Las antiguas capitales culturales de Oriente también traen al Mediterráneo la historia y la cultura chinas. Conocemos que en Valencia tiene una fiesta muy grande que se llama Las Fallas y también se caracteriza por la comida paella, que es muy conocida en China. Estuve también en Xi'an Xiaotong University estudiando chino y la verdad que fue espectacular. También mezclaba mucho la ciudad moderna con lo antiguo. Y había muchas personas vestidas con xing-fu y todo bastante bonito. Tanto en el Instituto Confucio de Valencia como en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an, a la vez que se imparten cursos de idiomas, de igual forma se concede gran importancia a la comprensión y el aprendizaje en profundidad de las culturas de ambos países. Ahora lo que hago es cultura y pedagogía, enseñanza del chino, promuevo la enseñanza del chino y sobre todo promuevo que la cultura china milenaria se debe entender para poder entender China bien. Recopilaremos algunos recursos de vídeo e internet o añadiremos algunos capítulos interesantes de lectura de modo que los estudiantes puedan comprender mejor el trasfondo cultural y apreciar realmente la cultura de una manera práctica. China y España han aumentado cada vez más su cooperación en materia de educación en los últimos años. Este tipo de cooperación y aprendizaje mutuo también han ayudado a profundizar el entendimiento recíproco entre ambos países. Tenemos más o menos como 25 estudiantes, estudiantes en la Universidad de Granada, para perfeccionar su español y luego conocerte de forma más profunda la cultura española. Me comentaron que tenía muchas ganas de ser como diplomáticos culturales para enlazar las relaciones mutuas entre China y España. En el futuro los jóvenes continuarán manteniendo la sólida amistad entre China y España, así como promoviendo los intercambios culturales entre ambas naciones. ¡Bienvenidos a China! Boden las salas ¡Bienvenidos a China! Satrap coach